El rey, un niño pobre, recibe un sobre, con un mensaje, una postal, dice este año, no habrá regalos, firma Gaspar, no te preocupes Gaspar, dice mi sueño, mi niño, mi regalo es el cariño, de mamá, papá y mi hogar, no te preocupes Gaspar, dice mi sueño, mi regalo es el cariño, de mamá, papá y mi hogar, sucede que un padre no le, un día con un día, con un día, con un día, con un día, a su niño bien enseñado, la riqueza de ser pobre, sucede que un padre no le, un día vento y ha grabado, a su niño bien enseñado, la riqueza de ser pobre, niño pobre, niño rico, niño pobre, Niño rico, niño pobre, niño rico, niño pobre, niño rico. Y en Navidad, un niño rico encuentra sobre lujos, lindajes, una postal, muchos juguetes, varios juguetes, firma Gaspar, firma Gaspar. No estoy contento Gaspar, dice recicla de un niño, preferiría el cariño de mamá, papá y mi hogar. No estoy contento Gaspar, dice recicla de un niño, preferiría el cariño de mamá, papá y mi hogar. Sucede que este otro chico, como nadie lo atendía, desde pequeño sufría, la pobreza de ser rico. Sucede que este otro chico, como nadie lo atendía, desde pequeño sufría, la pobreza de ser rico. Niño rico, niño pobre, niño rico, niño pobre. Padre, no compres tu niño, con caballitos de pago, brindale el mejor regalo, tu atención y tu cariño. Padre, no compres tu hijo, padre no compres tu niño, con caballitos de pago, brindale el mejor regalo, tu atención y tu cariño. Padre, no compres tu niño, con caballitos de pago, brindale el mejor regalo. Padre, no compres tu hijo, caballitos de pago, brindale el mejor regalo. Padre, no compres tu hijo, caballitos de pago, brindale el mejor regalo. Padre, no compres tu hijo, caballitos de pago, brindale el mejor regalo. Padre, no compres tu niño, caballitos de pago, brindale el mejor regalo. Padre, no compres tu hijo, caballitos de pago, brindale el mejor regalo. Padre, no compres tu hijo, caballitos de pago, brindale el mejor regalo. Padre, no compres tu hijo, caballitos de pago, brindale el mejor regalo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!